Nosotros queremos retomar este tema económico del que comenzábamos hablando en esta emisión y es que los diputados no lograron ponerse de acuerdo para poder aprobar la reforma al sistema de pensiones, esto que se ha venido discutiendo durante las últimas semanas. Son dos proyectos los que están sobre la mesa y definitivamente por ahora no hay, digamos, puntos de coincidencia entre las principales fracciones políticas. Pero vamos a continuación más. Todo estaba listo para que en la última plenaria que quedó en receso desde hace una semana se buscara un consenso. El acuerdo no se dio porque todavía hay diferencias entre el gobierno y el bloque de derecha que respalda la propuesta privada. Sin embargo, esos retrasos esperan resolverlos en los próximos días cuando continúen las negociaciones. La propuesta de ellos es formar, llevarse el 8% de los ahorros de los trabajadores para una cuenta nocional que dice puede estar en un cuaderno pero no existe el dinero. La propuesta de Arena y Azafondo siempre busca que la mitad del ahorro, bueno, el 48% del ahorro, quede en manos de las AFP. Es decir que estaríamos duplicando el pago a las AFP en la propuesta de ellos. El impasse previsional podría resolverse este martes y mañana miércoles cuando se instale la comisión ADOC que estará conformada por Carmen Elena de Escalón, Donato Vaquerano por Arena, Mario Ponce y Francisco Merino por el PCN, Lorena Peña y Norma Guevara representarán al FMLN, mientras que por gana estarán Guillermo Gallegos y Guadalupe Vásquez. Pero, ¿qué se revisará en esa comisión? Lo que pasa es que hay que revisar todos los números que se han puesto para ver si al correr esos números se logra comprobar que las propuestas tienen respaldo y que no van a tener problemas financieros en el futuro. El partido en el gobierno está en contra de la conformación de la nueva comisión, sin embargo, dejan entrever que una posible aprobación que no cuente con su respaldo podría regresar al parlamento con un veto presidencial. Y abrir otra comisión nada más es buscar la matemática para que después pueda ser votada, vetada por inconstitucionalidad. Los diputados discutirán ocho puntos que son el eje central de los entrampamientos en cuanto a la reforma de esas negociaciones podría resultar un híbrido entre la del gobierno y la de la oposición. Pero, ¿y qué podemos hacer? No podemos pagar más tiempo. Yo creo que aquí, pues, tanto el gobierno tiene que ceder como también, en este caso, nosotros como oposición, en el caso de este tema de pensiones, nadie va a llegar con imponer sus propios criterios. Esta reforma tiene que llegar antes que finalice septiembre. Si no se concreta, el ejecutivo caerá a un impago y deberá buscar financiamiento para pagar los 91 millones de dólares de los certificados de inversión provisional y 23 millones de dólares para el pago de las pensiones del INPEP y del Seguro Social. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Ignar Batres. Y siempre sobre este tema, recordemos que el día de ayer el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y también el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, se refirieron a este tema. Y es que el titular del fisco aclaró, sin embargo, que una reforma, independientemente de la propuesta que sea elegida, no sería sostenible con el paso de los años. Aseguró que siempre se va a requerir un ajuste a más tardar en el año 2030. La propuesta de ellos es insostenible, el fondo colectivo en 2.800 millones de dólares al año 2050. La propuesta nuestra es insostenible en una cantidad menor, 2.400 millones de dólares. Se paga al 2.2%, ellos tienen con eso una rentabilidad arriba del 40% sobre el patrimonio. La propuesta que nosotros hemos hecho es del 1.5, ellos se han bajado al 2.